Romero Granja, los invitamos para este domingo 10 de junio para que venga con toda su familia y habrá muchas marcas que ver en autos escala desde Hot Wheels hasta Corgi, Johnny Lighting, etc. De muchas marcas, desde escala 1.64, 1.87 hasta escala 1.8. Los esperamos aquí el día 10 de junio de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Gracias.